1. Muy buenas tardes tengan todos y cada uno que está viéndonos del otro lado. Hoy es un día increíble, es un día especial. No encuentro manera de cómo presentar al invitado, pero les voy a contar un poquito. Traía el cabello ensortijado hasta los hombros, las medias caídas sin espinilleras, la camiseta desfajada con el 23 en la espalda, con la gambeta incontenible y la espectacularidad en sus pies. Su nombre es Daniel Alberto, su apellido es Braiglowski y todo le dicen el ruso. Y el ruso está en tribuna. Hola ruso, buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias, gracias por la presentación. Bien, bien, muy a gusto, muy contento. Sabíamos que iba a llegar este día. Elegiste que sea el día 23 y terminó siendo sábado 23. Y es de verdad un placer estar con todos ustedes porque saben que yo me debo mucho al público. El público me hizo sentir cómo me siento el día de hoy después de muchísimos años y les agradezco a ustedes muchísimo. Al contrario, quiero pasar la pelota al buen Rulo para que empecemos a platicar un poquitito. Muchísimas gracias, Chepe. Saludos a todos. Muchas gracias, ruso. Toda la gente que nos está viendo, amigos, se llegó el día. Ya está con nosotros el gran ruso Braiglowski. Vamos a platicar con él, vamos a hablar, pues obviamente, de qué otra cosa podemos hablar que si no es de la América. Y bueno, nosotros en este día nos vamos a poner en papel de cracks, obviamente guiados por el ímpetu, la genialidad del ruso Braiglowski. Trataremos todos, creo que todos traemos también las medias abajo, la playera desfajada, para estar ahí al ritmo que marque el ruso, como si estuviéramos en la final del 84, que él nos guíe, que él nos motive, que él nos regañe, que nos ponga los balones. Nosotros lo vamos a hacer aquí muy bien. Vamos a empezar, como siempre, todas las historias tienen un inicio, Fercho, y hablemos de los inicios, ¿no? Ok, Rulo, gracias. Ruso, qué gusto tenerte acá con nosotros. Quiero preguntarte o comentarte tus inicios. Jugaste con equipos grandes, o sea, jugaste con el rey de copas de Uruguay, rey de copas de Argentina y con el rey de copas de México, con el América. ¿Cuáles fueron tus inicios en el fútbol? Prácticanos de eso, Rusto. Mira, yo, ante todo les agradezco nuevamente, yo empecé, yo jugaba en un club de barrio, como cualquiera de nosotros, cuando somos amateur, y un día vino mi tío, que vivía en Uruguay, me dijo, le dijo a mi padre, que en paz descanse, que había conseguido una prueba para Peñarol de Montevideo, yo tenía apenas 16 años, y mi padre dijo, sí, sí, me animo con él. Viajamos al Uruguay, no practicaba la quinta división, que era la correspondiente a mi edad, y entonces me llevaron a entrenar con el primer equipo, ahí el entrenador era Don Roque Maspor, y una leyenda del fútbol uruguayo, pero caigo justo cuando se va a hacer un partido de estos de entrenamiento, entre el primer equipo y los suplentes, pero previo a un Peñarol Nacional. Entonces mi padre escucha, mientras yo me estoy cambiando, que le dice, Don Roque, dice, ¿cómo voy a probar a ese chiquito que acaba de venir de Argentina, cuando tenemos el clásico el fin de semana? No, no puedo hacer eso. Bueno, durante 15 minutos los dirigentes lo estuvieron convenciendo, explicándole que me habían traído desde la Argentina, y él dice, bueno, ok, lo voy a poner 15 minutos solamente. Y salgo a la cancha, yo prácticamente no conocía a los muchachos que jugaban ahí en Peñarol, ahora se los voy a mencionar, y a los 5 minutos, yo cito, me toca con la varita mágica y hago un gol, entonces me siguió dejando el entrenador. Para resumirlo, terminamos ganando los suplentes a los titulares 3 a 2, hice 3 goles, yo no sé si alguna vez en mi vida de vuelta volví a hacer 3 goles, y bueno, me quisieron, al poquito tiempo ya estaba jugando con la primera edición, con Peñarol de Montevideo, en un equipo que realmente había grandes figuras como Fernando Morena, Rubén Paz, se acuerdan de Mazurkiewicz, Venancio Ramos, varios jugadores de primerísimo nivel y seleccionados, ahí fui creciendo, hice mis pininos y realmente me convertí en hombre porque el uruguayo de por sí es muy duro, pero a la vez sabe enseñar, y fui creciendo junto con ellos, hasta que luego se dio la oportunidad de regresar a la Argentina para jugar al fútbol. Perfecto. Dale, dale José. Luisito, y como comenta Fer, esos equipos son grandes en Sudamérica, ganaron libertadores y demás, ¿cómo es eso de jugar con esos equipos a llegar a la América, que es el equipo más grande de México, y el equipo donde siempre hay que ganar? ¿Cuáles fueron esas diferencias y cómo fue tu llegada a la América? Mirá, hay una gran diferencia, lo digo siempre, entre la América y los demás, y eso como bien decís que me tocó jugar en equipos grandes. En los vestidores uno acostumbra a escuchar, inclusive cuando jugamos amateur y les habrán tocado a ustedes también, este partido no lo podemos perder. Bueno, en la América nunca escuché una cosa así, era hay que ganar este partido, y hay una gran diferencia entre él, no podemos perder y tenemos que ganar. Por más de que me tocó jugar, como bien dices, en equipos grandes, yo cuando llegué al club no conocía prácticamente nada del club, no conocía la historia del club, pero me fui dando cuenta, oliendo el vestidor y sintiendo los personajes que había ahí, porque, por ejemplo, y tenemos una historia muy graciosa con Alfredo Tena, que era el capitán, no me saludó los primeros dos meses, no me hablaba, no me quiso entregar la camiseta que le entregan al tipo que recién llega para jugar, porque él decía, no, no, acá vienen todos a robar y no sé cuánto, y a mí me tocó esa justo ese día, de que el capi estaba furioso, y no me la entregó. Bueno, después de un par de meses, se dio cuenta que no venía a robar, que venía a jugar al fútbol, que venía a ser parte de ellos, y afortunadamente luego los resultados se dieron a la vista. Y tu técnica, tu regate, tocó desde niñito, salió, fue mejorando día a día, ya antes de pasar a las finales y demás, yo recuerdo un partido de leones negros donde por la banda izquierda te llevas a casi dos, tres, y un túnel igual en UDG, ¿cómo fue tu técnica día a día? Mira, siempre fui rápido, pero por supuesto que se fue perfeccionando, aunque me tengo que remitir a muchos años atrás, cuando tenía 10, 11, 12 años, yo tenía un amigo multimillonario, y entonces cada vez que íbamos a su casa, en el garage de su casa, tomando en cuenta de que yo no tenía, yo no venía de gente de lana, pero tenía la posibilidad de estar, que nos hicimos muy amigos, jugamos en el garage, donde no estaban estacionados los carros de sus padres, y ahí jugábamos un rato y decíamos, bueno, hoy jugamos con la pierna izquierda, hoy jugamos con la pierna derecha, y así va, digo, fue creciendo un poquito más que nada el tema de la técnica, se fue puliendo a medida que fueron pasando los partidos en el amateur, y cuando ya pasé a jugar profesional, afortunadamente, sabía pegarle con las dos piernas, y eso me ayudó mucho para poder jugar por el lado izquierdo, por el lado derecho, por el centro, y sí, sí, me facilitó muchísimo todo eso. Como aficionado, recordamos algunos goles más sobre la final, pero tú como jugador de América, ¿qué goles gritaste más? Mira, no goles que haya hecho yo, uno de los goles que más grité fue el gol de Lalo Vacas en la final contra Chivas, el primero, Lalo había jugado de suplente ese partido, Carlitos Reynoso lo pone empezando el segundo tiempo, y termina haciendo un gol, recordemos, jugábamos del minuto 20 con 10 hombres, y sabíamos que lo podíamos ganar el partido, pero que iba a costar, y el gol de Lalo me dio la sensación de que ya, y faltaba mucho tiempo, de que ya éramos campeones, entonces lo grité, y te digo una cosa, lo grité solo, claro, porque Lalo sale gritando el gol, y al primero que se lo ve es a Alfredo Tenayerno encima de él, después a Cristóbal Ortega y a los compañeros, y yo me fui para la mitad de la cancha gritando solo el gol, después sí, en la mitad de la cancha me abrazo, me abrazo con Lalo, pero si no me equivoco habrá sido uno de los goles que más grité en mi vida. Oye, correcto. Perfecto, Julio, por ahí tenemos mucho de qué hablar, Julio. Claro que sí, Ruso, te saludo desde acá, desde la Perla Tapatía, obviamente esa final contra Chivas para nosotros acá en Guadalajara tiene muchísimo significado, y te quería preguntar, ¿cómo se vivía el entorno, los compañeros, la gente en la calle, la afición, la presión de la prensa por ser la final contra Chivas? ¿Cómo se vivía el entorno de esa final del siglo? ¿Cómo se traslada la cancha y cómo la controlan ustedes dentro del terreno de juego para ganar ese campeonato? Recordemos que la mayoría de los chicos, no todos, la mayoría de los chicos que jugaron la final, les había tocado jugar el año anterior, yo estaba en la tribuna, contra Chivas en semifinales y se quedaron eliminados. Si no me equivoco de ese equipo ya no estaban, o mejor dicho, habían pertenecido en esa semifinal, estaba el Beto Outes, estaba Batata, dos jugadorazos de primera, y la mayoría de los que nos tocó jugar aquella final habían vivido la semifinal anterior. Entonces, durante la semana había una emoción especial de convertir lo que había sucedido antes y revertirlo, porque no era una revancha, porque aquel partido había sido semifinales y esta iba a ser una final, pero todos teníamos la sensación de que iba a ser histórico, porque nunca se había jugado una final Chivas América, porque era el momento clave como para poder ganarla, porque se habían batido récord de goles y récord de puntos y demás cosas. Pero en el fútbol mexicano, si no salís campeón, sobre todo estando en América, no coronás nada, porque nadie se acuerda del segundo, o sí, nos acordamos del segundo para reírnos de ellos durante años. Y así es que el día de hoy seguimos recordándolo, 35, 36, 37 años después. Se vivió, no se vivió tenso, en lo absoluto. No porque teníamos grandes dirigentes, estaba Don Panchito Hernández, que para descanse, estaba Gonzalo Carvajal. Teníamos un técnico de muchísima categoría y experiencia en este tipo de partidos como Carlitos Reynoso, y la mayoría de los jugadores que jugábamos esa final de nuestro lado, éramos la mayoría seleccionados, o sea, con un bajaje bastante importante, con experiencia, pero el aderezado de todo esto eran los chicos que habían nacido en las fuerzas básicas, porque Trejo, Tena, Manso y Bravo, los cuatro de atrás, nacidos con los chiquitos, creo que a los seis, siete, ocho años se empezaron a jugar con la camiseta del equipo más grande del mundo. En la mitad de la cancha tenías a Cristóbal Ostega, a Lunas, a De Los Cobos, a Javier Aguirre, todos chicos que habían nacido en las fuerzas. Entonces era como entender de que ese partido había que ganarlo a como de lugar. Y fue frustrante en un principio porque allá en Guadalajara ganábamos dos a cero y nos empatan dos a dos, también con una expulsión, y después vamos al estadio Azteca, con todo lo que se venía en contra, que ya sabemos que muchos le tiran a la América solamente para llevar comida a casa, y entonces imaginaban otro tipo de... Pero a los 20 minutos que siempre dicen que nos favorecen, nos cobran, nos expulsan a Armando Manso, que yo no sé si está bien o mal, pero nos expulsaron uno a nosotros. Y al minuto 45 nos cobran un penal en contra, que estuvo bien cobrado, pero esto viene precedido de una falta a Cristóbal en la mitad de la cancha, que no, la cobraron tampoco, pero nadie la vio, ni nadie habla de eso. En la cancha, o en los centramientos previos del partido, todos estábamos convencidos que ese partido se ganaba, que enfrente teníamos un gran rival, que tenía jugadores de primer nivel, jugadores de categoría, y que estaban en la selección, pero que no había manera de que alguien nos pudiera quitar eso. Tal es así que, en el vestidor, en el entretiempo, después de que el cabezón se le ataja al penal, estábamos todos diciendo, esto lo ganamos, porque lo ganamos, y nadie pensaba que teníamos 10 hombres. No se nos ocurrió pensar que éramos uno menos para jugar otros 45 minutos. Y Carlos Reynoso hace un cambio espectacular, que es el de la Loaca. Lo pone a Lalo, me suelta a mí un poquito más adelante, y hoy que dicen que inventaron línea de tres, línea de cinco, no sé cuánto. Carlos Reynoso, por primera vez, estoy hablando en ese año que no se hablaba todavía, hace una línea de tres defensas, más tres volantes, más tres delanteros, poniéndolo a Carlitos de los Cobos, que si nos atacaban, tenía que juntarse con Alfredo Tena. Y que si atacábamos nosotros, teníamos que estar en la mitad de la cancha, como lo hacía habitualmente. Y se terminó ganando, pero estábamos convencidos, te digo, convencidos que ese partido no nos los quitaba nadie. Ese fue el camino de una gran década. Claro, y todo ese misticismo, esa garra, esa entrega, todos esos valores que nosotros reconocemos como americanistas, ¿a ti te los transmitieron en cuanto llegaste, o cuál fue como tu primera impresión estando en el Club América? Sabes que es muy bueno lo que me preguntás, porque ya desde el no saludo de Alfredo, el capi, porque enseguida te adentrás y preguntás quiénes son cada uno, y decís, ¿y este loco qué le pasa? ¿Por qué no saludas? Si acabo de llegar. Y vos empezás a entender que el tipo necesitaba algo más, que yo le demuestre algo en la cancha. Y después con los muchachos era prácticamente lo mismo, era la sensación del gusto de entender lo que ellos sentían por la camiseta, y que al haber nacido en esa institución, no había manera de no dejar absolutamente todo en la cancha, porque también algunos de estos partidos nos tocó perder, afortunadamente fueron pocos, pero no había manera que uno se quede parado en la cancha, no había manera que uno no pegue una patada, no había manera que uno no se mate y que ponga la cabeza donde iba a patear el rival, porque había que defender a como dé lugar esa camiseta. En esa época, a ver, todos queremos ganar dinero, y por supuesto que querés ganar dinero y querés llevar dinero a tu casa y querés ganar de la mejor manera, pero sabíamos y estábamos convencidos que el dinero iba a venir a través de los triunfos. No era que voy, firmo un contrato, gano buena lana y después me vale. No, acá primero te matás y después cobras buen dinero. Y así fue, así nos lo ganamos nosotros con nuestra directiva, pero también tuvo que ver el apoyo. Bueno, ustedes son muy jóvenes, prácticamente todos, pero habría que entender que jugamos hasta viernes por la noche con 80, 90 mil personas. No bajaba el estadio Azteja de llenarse todos los partidos contra el equipo que sea, por lo tanto, el público también jugaba un papel sumamente importante con nosotros. ¿Y estuvimos algunos, eh, Ruzo? Sí, bueno. Yo soy uno de ellos. No, no dije todo, pero la mayoría no, porque son jóvenes. Pero sí, el que estuvo ahí entenderá que la gente nos impulsaba a ir para adelante y que el rival le duela a quien le duela. Muchas veces se achicaba cuando veía todo lo que teníamos alrededor nuestro. Quiero contarte parte de eso que dices. Yo estoy por cumplir 50 años, entonces la afición cuando tocabas el balón, no sentías eso, porque tú eras un hombre que encaraba y verticalmente corrías. Entonces la gente ya sentía que eso era gol. Entonces se levantaba y se sentía el... Va a sonar, va a sonar de repente de argentino agrandado lo que digo. Pero después de lo que... No, no, en serio, en serio, porque yo sentí el apoyo del público desde el primer partido, dos, tres partidos que ya me vieron, sentía de que algo, algo había entre el público y yo. Y entonces yo salía a la cancha previo a los partidos, miraba el estadio Azteca y decía, esto me vienen a ver a mí. Me daba, como decimos en la Argentina, manija para agrandarme en el buen sentido en la cancha y decir y hacer las cosas que yo quería hacer porque lo disfrutaba, pero entendía que el público lo disfrutaba también. Entonces era como que si yo perdía una pelota, iba por la otra. Y yo sentía que la gente me seguía apoyando para que siga intentando eso. Entonces cuando vos tenés el apoyo del público y el público es tan pegado al futbolista, el futbolista en el buen sentido se agranda, se crece, se la cree y trata de hacer. Y afortunadamente a mí me tocó con ustedes vivir esa gran pasión que me hicieron sentir desde el día que llegué. Mira, entonces vamos a pasar al segundo campeonato, al bicampeonato. Yo sí sabía que eran tres juegos, pero yo me rifé porque yo no sabía dónde iba a ser el tercer juego. Entonces yo me fui a CEU y me fui a CEU porque pensé que ahí íbamos a ganar. El juego fue muy trabado. Y al salir yo no supe lo del túnel. Pero salimos, nos dimos la vuelta, no era tanta... Bueno, yo creo que a partir de ese juego empezó la rivalidad América Pumas. Me fui detrás por la salida de maratón y ahí alcanzé a ver al equipo y los logré saludar. Yo a un chico de 15 años. Pero me gustaría tu análisis de esos tres juegos, el resumen. ¿Por qué no se ganó en el segundo juego? Mira, lo dijiste muy claro, empezando por el segundo porque fue muy trabado. Yo creo que hubo mucha agresión en todo sentido, desde afuera hacia adentro y adentro también. Nadie quería regalar absolutamente nada. Yo creo que fue de los peores partidos que me tocó jugar a mí en México. Pero era un tema personal. Me preguntarán, ¿y por qué fue de los peores partidos? Porque no pude desbordar muchas veces, porque no pude pasar a más de uno o dos y enseguida venía una falta, porque se trabó totalmente en la mitad de la cancha, porque nos atacaban y nos cerrábamos atrás y los atacaban y se cerraban atrás. O sea, yo creo que llegamos dos veces al lado de Spinoza. La última la tuvo la alabocas, faltando uno o dos minutos que podía haber convertido y hubiésemos salido campeones ya en ese mismo estadio. El cabezón se nada. Neta, neta, sacó dos pelotas también. Se trabó mucho el partido. Yo creo que hubo mucho nerviosismo y lo sentí más del lado de parte de ellos que de nuestro, porque la lógica era que ellos, como locales, después de haber empatado en el Estadio Azteca, salgan a proponer un poco más. Pero yo creo que el gol de Hermosillo, faltando pocos minutos para que termine el partido en el Estadio Azteca, fue como que los puso muy nerviosos. Ellos estaban muy seguros durante el partido en el Estadio Azteca y no entendían que nosotros no nos venciamos hasta que el árbitro pite. Y se vino ese cabezazo que Hermosillo se elevó, creo que seis, siete metros, le sacó cabezas a todo el mundo y la metió ahí abajo. Y yo creo que eso sí influyó para que el segundo partido sea feíto. Ni nosotros ni ellos no podíamos llegar a coronar. Y en el tercer partido, ahí sí salió más que nada a relucir la experiencia nuestra. Nosotros teníamos jugadores mucho más experimentados, no te digo de mucha edad, teníamos un promedio de 24, 25, 26 años, pero ellos tenían muchos jovencitos. Estaba Luis Flores, estaba Beto García Afe, Miguelito España, recién aparecía Félix Cruz, había mucha gente joven del equipo de ellos y nosotros, la mayoría, jugadores ya grandes y experimentados y con un colmillo bastante retorcido. Tal es así que, y no les voy a contar, en la cancha hablábamos de cositas de más para poner nerviosos a los rivales y pasó muy poco tiempo que vino el primer gol, es el que pude llegar a ser de penal, se pusieron más nerviosos, ellos tuvimos mucho más espacio y llegamos creo que seis o siete veces. El partido termina tres a uno, pero tenía que haber terminado cinco, seis o siete, y te digo, el que puede llegar a ver la repetición se dará cuenta. Ah, Hermosillo, falló una barbaridad esa vez, ¿verdad? Sí, sí, y Lalo también falló dos, entonces podíamos haber hecho varios goles más. Perfecto, Ruso. Ahorita que nos comentabas de aquella histórica temporada de la 82-83, que es tu primer torneo, tenías, había cinco extranjeros ahí que eran los más grandes, Héctor Miguel Celada, Eduardo Vacas, Norberto Outes, Milton Peñeiro de la Silva Batata y tú, pero solamente se podía jugar al mismo tiempo cuatro. ¿Cómo se manejaba esa situación? Porque como aficionados los queríamos ver a todos al mismo tiempo, pero ¿cómo se manejaba? Mira, fue, terminó siendo fácil, digamos, para el técnico, porque de entrada, de entrada, yo recién llegaba y empecé a jugar y tuve la fortuna de convertir un par de veces, pero me terminó primero enfermando de Salmonella, después tuve un desgarro, no muchos recuerdan, pero me rompí la pierna y quise seguir jugando y me terminé rompiendo el muslo anterior de la pierna izquierda y esto facilitó, en este caso, al técnico para que pueda jugar con los jugadores que estaban aptos, que eran ellos cuatro. Y yo prácticamente, como lo habrán visto en aquella semifinal, estaba en la tribuna, yo no pude jugar, prácticamente no pude pertenecer, fueron muy poquitos partidos que yo jugué durante el año, pero igual, con los monstruos que había en la cancha, no hacía falta que esté yo tampoco, digo, los cuatro extranjeros que mencionaste eran de primerísimo nivel. Pero luego, al siguiente año, bueno, se van dos de ellos y tú ya asumes un rol ya estelar en el América, y este te lo da nuestro director técnico, Carlos Reynoso. ¿Cómo era la relación con Carlos, de crack a crack? ¿Cómo era esa relación? ¿Cómo te indicaba el jugar? ¿Cómo era eso? Te digo, a veces lo querías matar, porque nos quedábamos después en los entrenamientos, sí, nos quedábamos después en los entrenamientos, me decían, vamos a patear tiros libres. Y yo más o menos le pegaba bien, pero el hijo de su madre, la metía todas en el ángulo. Digo, sí, a ver, ¿cómo le gano a este tipo? Encima a tu técnico, si te cagas pedo, te la tenés que bancar, porque es el técnico. Pero encima de todo, no lo podés gozar, no te podés reír. Y todos alrededor mirando, y no había manera de ganarle. Esa es la parte divertida de Carlitos Reynoso. No, Carlos me hacía jugar libre. Él decía que yo tenía que explotar mi rapidez, el desborde y la habilidad en donde sea. Y en ningún momento me puso en una posición, me decía, por donde encuentres el espacio, tú te mueves. Y no era fácil, porque vos tenés que manejar un equipo, y tenés que armarlo y tenés que estructurarlo. Lo que pasa es que como Carlos pensaba siempre en el arco rival, decía, a mí me vale. Si yo hago, que me hacen tres, yo voy a hacer cinco. Entonces resultaba mucho más fácil para el jugador de fútbol, para el atacante, jugar de esa manera. Pero nunca específicamente me hizo jugar en una posición y que de esa posición no me mueva. A veces aparecía como extremo derecho, a veces aparecía como armador, a veces aparecía como centro alantero, a veces aparecía como extremo izquierdo. Dependiendo de cómo él me dejaba oler el partido, me dejaba moverme en la cancha. Perfecto. Vamos, Chepe, contigo. Insisto que Carlos era un adelantado. La cuestión táctica era un adelantado a esta época. Lo que pasa es que muchas cosas no se las reconocen por lo mismo, por llevar la camiseta que llevaba puesta. Y además es el americanista más grande de la historia, ¿no? Ah, un fenómeno, un fenómeno. Adelante, Chepe. Bueno, tenemos varios saludos desde la gente de las redes sociales. Te manda saludar Jacob Capps, Pedro Hernández, Fernando Martínez, Jorge Freeman, te manda un saludo desde Mérida, Nexo Azul Crema, Alejandro Coria. Por ahí te mandan saludar ídolo HG Brandon, Vladimir Ortiz desde Guanajuato, te manda un fuerte abrazo. Acuatarkus, Netarkus, te manda un saludo. Alfredo Briseño, te manda un fuerte saludo desde Querétaro. Bueno, hay muchísima gente que te está escribiendo. De lo único que me acuerdo es del Caramelito, de Fernanda. Desde después no me acuerdo de nadie más. Perocito. Te manda saludos, la verdad es que desde muchísimas partes. Gracias, gracias. Rodrigo Bavarias, Eduardo Salas, Gustavo Mentiche. Hay un cuate de Guatemala que te manda saludos por aquí. Gracias. La verdad es que tenemos mucha gente que te está escribiendo. Fernando Ferreira, Alfredo, por aquí se me están yendo algunos, pero Emanuel G.B., Adrián García te manda saludos. Oscar Ortega, Fernando Reyes, Eduardo Morales. De nuevo Jorge Friman, que les mandes un fuerte saludo. Fuerte saludo, fuerte saludo para todos. Ahora no te vas a acabar el programa, son 100 mil, porque seguramente los 100 millones de americanistas nos van a estar saludando. Es que son los que más nos reclaman porque no los mencionamos, Ruzo. Ah, no, pero seguimos. Dale, dale para adelante. Vamos a escuchar aquí a Pedro. Pedro, hay muchas cosas que preguntarle al Ruzo. Así es, Ruzo. Oye, hablabas de que había mucha calidad de jugadores en tu época. Te quería preguntar cómo se vivían esos entrenamientos, esos interescuadras ahí en Coapa para ganarse un puesto de titular, porque sabemos que la lucha deportivamente era muy intensa. Cuéntanos un poco cómo se vivían esos interescuadras, esos entrenamientos ahí. Sí, sí, estás con un buen dato, Pedro. Te mando un saludo, por supuesto que sí. Mira, a veces yo decía, y mucha gente se enoja, que los entrenamientos a veces eran más difíciles los interescuadras que los partidos de fin de semana. Y no lo digo por faltarle el respeto a nadie. Lo que pasa es que, a ver, mencionamos al equipo titular prácticamente que nos acordamos todos, lo mencioné hace un ratito. Vos fíjate que con los suplentes estaban, de repente, le tocaba estar a Carlitos Hermosillo, Alejandro Domínguez que recién empezaba, Alderete que recién empezaba, Manolo Rodríguez que recién empezaba, Naranjo. O sea, todos esos ya estaban para jugar en primera. Y entonces tenías que enfrentarte con ellos que te pegaban cada patada si los pasabas, porque tenían que demostrarle al técnico que ellos estaban para jugar, entonces querían ganar su lugar. No era fácil jugar los entrenamientos. Eran muy, pero muy duros. Y muchas veces, te voy a decir, jugadores que salimos, y me incluyo, lesionados de entrenamiento, no pasábamos a ver al doctor Díaz porque teníamos miedo que vaya y le diga al técnico que estábamos lesionados y no jugábamos el fin de semana. Porque sabías que si no jugabas el fin de semana y el que jugaba en tu lugar andaba bien, después tenías que trabajar demasiado para poder quitarle el lugar de vuelta. Muy bien, Pedro. ¿Seguimos? Sí. Bueno, saludos, Daniel. Tocando el tema de Pedro, que es bien importante lo que acaba de mencionar, a mi entender, Coapa es un lugar mágico. Cada que tenemos la oportunidad de entrar, y radia algo diferente, una mística que no puedo describir. Entonces, me gustaría saber cómo la sentiste tú cuando llegaste como jugador y después te toca llegar como entrenador. Si existe alguna diferencia entre esos años que tú llegaste a Coapa y, bueno, que nos cuentes un poco de cómo son las instalaciones como jugador y como técnico. Sí, bueno, la diferencia no es muy grande, pero sí tiene que ver porque cuando entras como jugador sos un integrante más de un plantel y ver, porque yo venía de Argentina, las instalaciones que tenía el América, que en aquel momento era fuera de lo normal, tener lugares donde los chicos puedan llegar a descansar, tener un lugar para poder llegar a comer, tener el kiosco para que, si necesitabas algo, lo tenías ahí. Las instalaciones incluían a la gente que trabajaba en administración, que eran muchos los que trabajaban en administración. En aquel momento estaba Margarito, cuando yo lo hice como técnico, seguía estando Margarito, infaltable en el Club América, Margarita Medina, pero ver la cancha 1 y la cancha 2, que en aquel momento son las que estaban activas, el césped cortado al ras como si fuera Wembley, que muchos lo mencionan, solamente teníamos de cancha de entrenamiento ese tema, no faltaba absolutamente nada, había de los conos, las pelotas, si había que cambiar las redes, si queríamos jugar al futbolito, tenías absolutamente todo. Por lo mismo que no te podías quejar cuando después salías a la cancha, porque el futbolista estamos acostumbrados a quejarnos siempre, no, pero me faltó esto, me faltó lo otro. Acá no tenías ni que hablar. Y cuando me tocó entrar como técnico, hacía muchísimos años que yo no iba a la América, te digo, ahí sí, porque cuando sos técnico es diferente. Cuando yo era jugador en aquel momento que había firmado un contrato, vos sabías que el contrato sigue vigente y que vos pertenecías a un club. Cuando sos técnico sabés cuándo entras, pero no sabés cuándo te van a dar el olivo como me lo dieron a mí al poquito tiempo. Claro, entonces cada día que entraba, te juro, yo me río con mi mujer, mis hijos y con amigos íntimos, decía, cada vez que entraba miraba el escudo, miraba el arco y decía, gracias a Dios que hoy vine a trabajar acá. Era una sensación especial el poder llegar a entrar al club porque es el club de mis amores y no tengo pacho en decirlo, por más de que nací, nací futurísticamente en Uruguay, la pasé de valor independiente, me tocó jugar con grandes jugadores, lo que yo siento por el club es algo fuera de lo normal porque es una realidad. Solo tres años estuve en el club. Si a uno dice, ¿cómo podés llegar a quererlo tanto? Es todo cuento, es todo hablar. Y yo les contesto y les digo, ¿de qué me sirve hablar? Si yo no trabajo para el club, no gano plata en el club, yo puedo decir lo que quiero. Puedo hablar mal, puedo hablar bien, pero le siento tanto amor por lo que me dieron gente como ustedes estando en la institución y ahora que no lo estoy, que lo llegué a querer. Y si le molesta mucho, es un problema de ellos. No llenas el pecho de orgullo. Gracias, Ruso. No, de verdad. Y precisamente, ya que estás hablando de tu etapa de entrenador, ¿hay algún tema muy importante, no, Fercho? Sí, Ruso, el tema de la final de la Sudamericana, ¿cómo lo viviste? Mira, nosotros tuvimos, algunos amigos, tuvimos la oportunidad de la barra, tuvimos la oportunidad de ir al partido de vuelta a Argentina. Yo te conocí en el hotel de cuando te nos hospedaron, ya yendo a romper la cancha al cilindro y fue tanta la emoción que te agarré la cabeza así, ¡ah, Ruso! No, te digo una cosa, si te veo personalmente, seguramente me acuerdo porque eran 20, no vinieron más. Sí, 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 después fueron los jugadores, la familia de los jugadores al cilindro y todo eso y para mí fue una emoción cuando te conocí y dije, ¡ah, está el Ruso! Y fue algo muy lindo, ¿no? Y estando en la cancha con toda la, todo en contra, Toda la hinchada en contra y una experiencia muy, muy, muy dura, pero muy linda a la vez, ¿no? Y fue algo que me marcó mucho, ¿no? Al conocerte ahí y no sé qué nos puedes contar, ¿cómo fue tu experiencia de aquella final? No, yo te agradezco el recuerdo más que nada y que lo hayas disfrutado, yo no, yo no puedo, no puedo disfrutarlo porque no me gusta perder, porque menos sin haber perdido, porque el global fue el mismo, pero inventaron en el estadio Azteca a los 20 minutos del primer tiempo que ellos no se habían hecho un gol, inventaron el gol de visitante, cosa que no existe y nunca existió en una final, yo lo venía sufriendo desde que salimos de México porque sabía lo que me tenía, porque sabía que íbamos a tener mucha gente en contra y que no convenía que un equipo mexicano termine saliendo campeón, pero fui con la mentalidad y los muchachos también, de saber que lo íbamos a ganar el partido, nuestra meta era ganarlo, como sea, porque el reglamento lo cambiaron y lo inventaron y te digo, fue tan frustrante que, insisto, a mí no me gusta perder, fue la primer y única final que perdí en mi vida, nunca de jugador y de técnico había perdido una final y hasta el día de hoy, cuando, por ejemplo, me lo recordás, en este caso, es que la sigo sufriendo, no me gusta, y muchos habían dicho, no, bueno, fue un gran mérito y llegar a la final y los terminaron robando, para mí no hay mérito en el América saliendo al segundo, no existe, el segundo lugar es una porquería para el América, entonces, no puedo estar contento con que alaben y que digan que jugamos bien y que el árbitro nos robó, no, me vale, madre, todo eso, perdimos, y yo fui el responsable de que perdimos, entonces, no puedo disfrutar ese momento, y mirá que, me fueron a ver familiares y amigos, y previo al partido, más o menos estuve con ellos y demás, pero después era, me tomé un avión con mi mujer y me fui, no quise ver fútbol durante 10 días que le di vacaciones a los chicos, no quería ver absolutamente nada, estaba realmente muy frustrado. Sí, se entiende, ¿no? Porque, la verdad, a mí me dolió en lo personal, por ejemplo, ver a Memo Ochoa llorando en el arco, ¿no? Estábamos abajito de la bardita del cilindro y ver a Memo fue algo que sí nos dolió mucho, muchos hasta lloramos el momento, pero fue una experiencia, ¿no?, que te hace más americanista, ¿no?, viajar a tu país. Mira, como experiencia, por supuesto, siempre uno va aprendiendo de las experiencias y sobre todo de las frustraciones, pero me dolió mucho y cada vez que me lo recuerdan me sigue doliendo hasta el día de hoy porque, digo, otra vez, insisto en lo mismo, ¿no? Si estás en América para ser campeón, no es para ser segundo, no es para, ay, que meritorio, hablaron bien de nosotros, me vale madre que hablen bien, a mí dame el trofeo primero y después hablen lo que quieran. Es que, y eso es bueno escucharte a ti, Ruso, porque increíblemente hay mucho americanista que hasta presume trofeos de segundo lugar y la verdad es que eso no cabe en el América, ¿no? Adelante, Grillo. Trofeo de segundo lugar, no manches, no. Un saludo a Peláez. Ruso, es como una parte de evaluaciones e iba a ser una pregunta hipotética, pero hablando de evaluaciones, pues tu paso como técnico fue regular porque no lograste ser campeón. Te quedaste con dos, dos torneos, uno nos elimina a Morelia y el otro, pues, a la orillita, ¿no? El puntapié sería el siguiente año y logras el Interliga y nos calificas. Luego pasa y la directiva quiebra. No te queda el gusanito de dirigir. Se acabó ese gusanito. Te voy a, te voy a decir sinceramente lo, lo, lo que pasó y lo he dicho y no tengo pacho en decirlo. Yo, yo trabajo, mejor dicho, en ese momento trabajaba para la América y trabajar para la América significa que te pagan bien, pero aparte está el orgullo de trabajar en el equipo más importante que existe. Entonces, no iba a entrar ni me interesaba entrar en ningún tipo de negociaciones para llevarme lana y eso, eso termina perjudicando desgraciadamente al personaje en turno que soy yo porque te diré que si se hace la suma de los partidos que me tocó estar en la América, yo le gané a Chivas, le gané a Pumas y le gané a Europa Azul, cosas que son de antemano marcadas desde mi época o anterior a mi época que tienen que ser. Salimos campeones, como bien decías, invictos de la Interliga, calificada Copa Libertadores, llegamos a la final de la Sudamericana y al fin y al cabo la terminamos perdiendo por un ajuste en el reglamento y cuando jugamos ese torneo que decís que yo lo agarro al equipo, lo tenía Luis Fernando Tena y estaban tres en la tabla de posiciones, en aquel momento los califico para jugar, pero da la casualidad de que teníamos que jugar contra Morelia en el repechaje, un martes y el jueves teníamos que jugar contra millonarios en Colombia y entonces teníamos que agarrar y partir el equipo, pero la realidad es que al final de todo esto 68% de productividad no es malo, lo malo es que yo no me dejo corromper por absolutamente nadie, yo quiero a la camiseta de la América y mientras yo esté ahí adentro que es lo que yo decía y lo que yo pensaba, no iba a permitir absolutamente ningún tipo de negocio y eso a muchos no les convenía, entonces esperaron que yo pierda un partido porque perdí uno contra el Atlas en Guadalajara que los peloteamos y perdimos uno a cero con las pelotas pegadas en el travesaño aquí y allá y cuando regreso al otro día me echan un día antes de jugar la Copa Levantadores, ellos sabrán por qué y por cuánto yo me quedo con la consistencia tranquila de lo que hice y por supuesto que sigo pensando lo mismo de las cosas que me pasaron. pero la pregunta es bueno, la reafirmo te queda el gusanito fuiste campeón como entrenador fuiste campeón como jugador no te crees el reto como Carlos Reynoso de ser campeón con América como jugador y como técnico me hubiese encantado me hubiese encantado me hubiese encantado porque esto hubiese cerrado un círculo y esto que estás diciendo es muy cierto solamente Carlitos Reynoso lo pudo llegar a conseguir y yo fui con esas ganas a la institución para poder llegar a lograrlo y no lo pude lograr o sea era parte de mi objetivo era parte del objetivo de la directiva y sí me hubiese encantado lograrlo hoy no, ya hoy a mi edad pienso más y siempre he dicho lo mismo mi familia está por arriba de todo pienso más en mis nietos que Dios les dé salud y que los pueda llegar a disfrutar ya yo creo que hay momentos para cada uno y para cada momento y yo creo que el mío ya pasó de cualquier forma sigues en nuestro corazón Ruso Chepe hay alguna pregunta para el Ruso esta pregunta te la quiero hacer sabemos que ganaste muchos clásicos ganaste el más importante hasta este momento de la historia de la América como jugador cómo vivías cómo tenías esa sensación de ir por el túnel subir y entrar a la cancha cuál es la sensación del Ruso Berailovsky antes de entrar a un clásico primero me da de las caras a mis compañeros te decía que la mayoría habían nacido en las fuerzas básicas y yo veía que si no me mataba y si no nos matábamos me mataban a mí mis compañeros entonces la primera sensación era este es el partido de mi vida de cualquiera de los clásicos el último por supuesto es el más importante que acabas de emisionar la final pero cada partido era sentir exactamente lo mismo era hay que ganarlo hay que matarse hay que mirar porque te lo hacían ver tus propios compañeros la cancha llena el público el hecho de despegar durante seis meses más si no te tocaba ganar para que te estén chingando lo del equipo rival a ustedes a los aficionados durante seis meses entonces decíamos eso no puede llegar a pasar y tuve la suerte tuve la suerte la fortuna de tener un equipo de hombres o integrar un equipo de hombres y no me tocó perder gracias a Dios contra ellos no me tocó perder contra ellos y bueno a medida que iban pasando los partidos ya yo me mentalizaba solo era y quiero ganar de vuelta y quiero ganar de vuelta y quiero ganar de vuelta es como que te vas te vas acostumbrando es como cuando comes un dulce y te gustó o cuando ves una vieja que te encanta y decís yo voy a ir una y si perdí voy de vuelta y voy de vuelta a esta me la tengo que ganar porque me gusta bueno acá pasaba lo mismo yo a mí me gustaba ganar y quería ganar y ganar muy bien entonces vamos ahora con Mati con Cheque creo que tienen muchas preguntas que hacerle hay que aprovechar el tiempo aquí con el Ruso Mati Ruso un placer monumental poder estar aquí contigo con toda la gente que nos escucha como bien sabes eres un referente del americanismo desde tu primera etapa como jugador todas las generaciones nuestros padres nuestros abuelos en algún momento nosotros como decíamos en la infancia ahora nuestros hijos en fin la gente que te está viendo ahorita no solo en el interior del país también fuera del país hay gente que nos manda saludos de Montreal de Chihuahua de Los Cabos de Mérida de Cancún de Oaxaca de Veracruz es un placer poder compartir aquí y ahora contigo esta entrevista y al ser este máximo embajador hoy en día sabemos que un fenómeno Carlos Reynoso tú lo has mencionado varias veces hoy eres también el americanista más visto en vivo y en directo siempre como dices algunos siguen comiendo gracias a la América y no sabes como todos nos reímos y lo disfrutamos en nuestras casas con nuestros hijos en fin con toda la familia que se siente ser para muchos el jugador más amado la persona más amada el americanista que defiende además a la par esta mística del americanismo verte en las mantas en las gradas con el espacio que se abrió en algún momento a partir del 98 que se trató de tener esa comunicación todas las cosas que has generado las playeras retro que no sabes qué gusto nos daría que hoy en la América volviera a jugar con esta playera todo ese amor que la gente te transmite que se siente ser el jugador más amado uno de los más amados en esta gran familia que hoy en día pues estamos sumamente agradecidos contigo con todo lo que le has dado bueno primero gracias Mati por tus palabras yo un agradecido un bendecido yo le doy gracias a Dios que me haya dado la oportunidad de venir a jugar a México y de jugar en el equipo más importante porque gracias a eso y si no estaría agradecido con Dios posiblemente esto no se hubiese dado todo esto me fue generando todo lo que me genera hasta el día de hoy con el americanismo porque insisto en lo que comentaba antes yo quiero la américa yo quiero la institución yo amo a la gente de la américa porque la gente de la américa me hizo hasta el día de hoy lo que soy en México porque definitivamente esto gracias a ustedes y yo insisto no tengo que dar bien con nadie porque ya no trabajo en la institución porque trabajo en otro lado porque hago lo que quiero porque digo lo que quiero porque ya estoy viejo para querer quedar bien con alguien porque ya se los dije me preguntaron si quería dirigir de vuelta y le dije no, no quiero dirigir entonces ¿con quién voy a querer quedar bien? la realidad es que yo me siento bendecido yo le agradezco muchísimo a Dios esta oportunidad le agradezco a todos ustedes y a yo creo que más que nada a los papás o a los abuelos ustedes que fueron los que vivieron más nuestra época y al haber integrado un equipo un equipo de hombres más que futbolistas que todos éramos buenos un equipo de hombres un equipo que viste era muy difícil de vencer era prácticamente imposible tenía que 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 sudar sangre para poder llegar a ganarnos y eso no se logra fácilmente y para lograrlo necesitas tener al lado tuyo o alrededor tuyo un grupo de gente consciente de lo que quiere en realidad desde el dueño en aquel momento pasando por la gente que nos tocó vivir por los compañeros por los mismos que no jugaban y que aportaban en lo suyo es muy difícil es muy difícil con palabras agradecerle a la gente todo lo que yo siento por este tipo de cosas por el gesto de ustedes de hoy agarrar y sentarse a hablar conmigo durante una hora cuando podrían estar con su familia con su gente o con otra cosa y me buscan para decirme que yo soy yo no me la puedo creer yo definitivamente no me la puedo creer porque insisto yo jugué tres años hay chicos que han dado por América mucho más de lo que vi yo pero como no son tan mediáticos como hoy no trabajan en televisión y hablo el caso de Luna de Cristóbal Ortega de Carlitos de los Cobos del mismo Alfredo Tena chicos como Alderete como Domínguez como Vinicio son gente son gente que vieron en institución pero muchísimo más que yo pero bueno gracias a los aficionados a mí me pusieron un lugar de privilegio que sigo insistiendo estoy agradecido pero creo que no lo merezco Muchas gracias Ruso sé que hay muchos partidos como jugador como entrenador nadie olvida la sudamericana y muchas muchas historias que hacen grande al único que hay en México ¿cuál sería si tuvieras la oportunidad de volver a jugar un juego un partido el que más te gustaría volver a ponerte tus tacos tus medias tus shorts tus playeras de la América ¿cuál sería el partido que te gustaría volver a jugar? Mira que me tocó me tocó ganar tres títulos en los tres años que tuve acá y estaría pecando si de repente elijo algo mal pero yo me sigo quedando con la final contra Chivas es la única final en la historia si bien es cierto en ese no me tocó hacer goles y si lo hice contra Pumas no me quedo con lo mío me quedo con lo que significó en realidad y la realidad es que si a mí me decís ¿qué partido elegirías para volver a vivirlo? es ver la cara de alegría de mi lado y la cara de frustración del otro ver al público cómo gozó ese campeonato y lo sigue gozando hasta el día de hoy pasaron treinta y pico de años no, sí por supuesto por supuesto que aquella final contra Chivas bien este bueno Ruso la verdad es que desde luego yo creo que si nos regalaras doce horas de tu tiempo serían todavía insuficientes como para preguntarte todo lo que lo que queremos todo lo que tenemos este me gustaría como ya poder dar ahí un pasito primero agradecerte por haber estado con nosotros ya como lo comentaba Mati ya nos dijiste perfectamente todo lo que o tu sentir pues de todo lo que generas en torno a mí me gustaría comentarte que eres el máximo ídolo de mi hermano mayor él incluso lloraba cuando no entrabas tú a jugar y hoy en día por favor si me hicieras el favor es Alejandro un saludo grande Alejandro grande y no llores y pues bueno ya de igual manera me gustaría a mí como que pudieras ahondar todavía un poquito más en tu etapa en lo que fue en la parte de de Argentina del momento en el que te tocó llevar a ti cuál fue la sensación de Daniel Alberto como técnico el llevar al equipo de sus amores a disputar ese ese título tan grande más allá más allá del resultado desafortunado que nos tocó que por cierto creo que todos consideramos ahí un problemita el que el presidente del equipo tuviera inferencia sobre conmebol pero este el previo del ruso sabes que es lo peor sabes que es lo peor que es mi padrino era mi padrino que para descanse grondona increíble increíble cuál era tu sensación pero no no lo sabía se lo digo es una exclusiva porque yo aprendí yo aprendí en la vida que no podés morderle la mano al tipo que te dio de comer y don Julio conmigo siempre desde que yo jugué en la Argentina y me tocó estar en la selección se había portado muy bien conmigo entonces preferí callarme y no hablar perfecto y no voy y no voy a hablar más de lo que hablé así que al buen entendedor pocas palabras seguro seguro más bien era la sensación previa a llevar al equipo de tus amores a jugar contra el señor si te digo más que nada la sensación era que nosotros podíamos y que nosotros debíamos y que nosotros íbamos a ganar después de haber sufrido lo que sufrimos en el estadio azteca con algo sumamente injusto con un arbitraje deplorable deplorable porque le pegaron una trompada en el área a Davinio le sangraba y no pasó absolutamente nada porque le metieron un planchazo a cabañas en el pecho y se lo bajaron hasta casi la ingle y no cobró absolutamente nada pero yo sabía y estaba convencido de que por la camiseta que vestíamos y por los hombres que tenía podíamos llegar a revertirlo y lo revertimos terminamos ganando el partido la sensación previo a y te diría que en el vuelo en el avión y en el hotel cuando estuvimos y en el vestidor previo al partido se la preguntarás a cualquiera de los muchachos la sensación era venimos a ganar el partido se ganó pero el título se perdió todos estamos conectados bien este pues vamos a ya estamos casi terminando y es el momento en que tenemos algo para ti Fercho por favor es todo tuyo Rusia ¿dónde está Fercho? así lo veo acá mira toda la muestra de cariño que te tiene la gente este bombo se lo hice yo fabricé este bombo no sé si lo recuerdes alguna vez wow claro que sí se lo hice a la banda de Jalapa que le mando un saludo se lo hicimos con mucho cariño y este este trapo mira el nuevo de las de las ídolos sales también tú una satisfacción ¿no? pero mira ahora te vamos a dar la sorpresa te tenemos unos regalos porque sabemos que de jugador tú diste muchas cosas ahora te queremos consentir a ti mira tenemos esta esta bandera mira la hicimos con mucho cariño wow que linda gracias y aparte te tenemos otras sorpresas más tenemos esta sudadera mira esta reedición te la hicimos con mucho cariño esa de mi época maravillosa para que la lleves al programa y aquí brevemente mi señora te manda un saludo y te quiere regalar algo mira que te acaba de hacer mira la bandera mira hola no te veo para para que no te veo para ¿dónde estás? ay te dejé de ver me pusieron un feo eso se acaba de hacer ahora sí ahora sí ahí te pesqué ahí te pesqué ay qué belleza muchísimas gracias ahora muchas gracias muchas gracias por todo esto decime una cosa ¿por qué no hacemos algo de repente con esos regalos que me quieren dar y demás y armamos armamos una firma de jugadores o de ex jugadores o lo que sea la firmamos y la rifan entre entre el o entre el público que los ve o entre la gente que va a la cancha y demás son tus regalos tú decides qué hacer con ellos tú nos marcas lo que yo quiero lo que yo quiero que eso mismo de repente lo firme Carlitos Reynoso Carlitos de los Cobos el Capitán Tena o sea que la gente hable con ustedes los americanistas de esa época hablen con ustedes y que todos firmemos y que ustedes o los rispen o los regalen o lo hagan lo que quieran entonces ahí también te encargamos que nos los mandes que nos los mandes para que se cuadre la idea y nosotros con todo gusto tú sabes o sea nosotros seríamos los más felices de la vida solamente con que los veamos y los saludemos pero si se puede hacer yo me comprometo ahora con ustedes antes de cerrar que voy a hablar con por lo menos voy a hablar con Carlitos Reynoso con Carlitos de los Cobos con Lalo Vaca si quieren con patata para que puedan llegar a sentarse con ustedes y hablar buenísimo muchas gracias después si ellos no quieren su problema de ellos me avisan y yo los puteo en Fox si no lo hicieron si te das cuenta en el cuadro ya somos once a jugar a jugar déjame decirte Ruso que ya casi terminamos yo sí te quiero decir que yo a todo ese equipo en el que tú eras parte y no solamente a ti te íbamos a ver todos yo iba con mi padre y es algo que realmente valoro y extraño mucho el poder ver a ese equipo de la mano de mi padre y verlos los viernes en la noche bueno es algo de los momentos más felices que tengo en la vida adelante Chope pues ahora sí que casi nos quedan los últimos minutos pero Enrique por favor si te puedes despedir bien yo agradecerle mucho al Ruso que nos haya aceptado la invitación desde El Salvador es meritorio porque voy a mandar en esta ocasión tres saludos rápidos saludo a Raúl Mercado de El Salvador a Pedro Díaz en México mi hermano Scout mañana está cumpliendo años y Ruso la libre también saludos gracias Ruso un saludo grande San Salvador te mando un abrazo fuerte Ezequiel Tortugos Salas por favor amigo bueno pues únicamente ahí complementar como siempre de nueva cuenta agradecerte toda la vida Ruso no únicamente por estar con nosotros sino por todo lo que entregaste en la cancha un dato más yo tengo tatuado literalmente el número 23 y en gran parte es por ti muchísimos saludos gracias Ezequiel te agradezco muchísimo a ti Ruso muchísimos saludos a Misli a mis hermanos que nos vieron saludos a todos misión cumplida con el Ruso perfecto yo también le mando un saludo grande Pedro por favor un saludo para todos Ruso un placer haber estado contigo muchas gracias por haber sudado a la playera de la América y por defender estos colores saludos saludos un abrazo grande a Mauri por favor amigo muchas gracias primero que nada agradecer a toda la gente que nos sintonizó al Ruso por aceptar la invitación un abrazo fuerte a Eme aquí le mandamos un saludo y al cordonismo y Ruso aprovechando súper rápido si les pueden mandar saludos a Emilio y a Andrea que se acaban de cazar y les dan tus saludos como no le mando un abrazo fuerte tanto a Emilio como a Andrea un abrazo fuerte gracias Ruso por favor gracias a ti Matías por favor está latiendo el corazón durísimo no sé cómo no me he desmayado la verdad que así late siempre que juegue la América y sabes que eres eterno que eres inmortal para todos nosotros y siempre que que tenemos la oportunidad de escucharte ahora en los medios y cada vez que juegue la América va a estar ahí muchas gracias por todo en serio Ruso te amamos y un placer muchas gracias gracias a ti de verdad muchísimas gracias a ti también hasta la perla tapatía Julio amigo gracias Chepe y sobre todo muchísimas gracias al Ruso por darnos su tiempo su espacio de compartir estas anécdotas recordar todos esos momentos tan bellos con la América y sobre todo gracias por seguir transmitiendo y viviendo ese americanismo que a nosotros nos llena de mucha mucha pasión y aquí seguiremos muchas gracias Ruso y saludos a todos gracias a ti Ruso un abrazo fuerte Josueve en gran amigo Ruso muchas gracias por tu tiempo pero sobre todo por tu aguante y tu pasión por tus goles tus festejos y por defender al americanismo día a día en el programa saludos a mi hermano a Jory y suena el cordobinismo gracias Ruso un abrazo Percho Cabrera amigo Ruso un gustazo tenerte acá muchísimas gracias a todos la hinchada te queremos bastante te mando un fuerte abrazo y muchísimas gracias por estar acá gracias Percho a ti gracias por el regalo nada más queda el buen Rulo y yo pero Rulo te cedo el balón muchísimas gracias Ruso repito eres el ídolo aquí mi familia toda mi familia te conoce de chiquitos era la onda el cabello el look y si me gustaría por ahí si le puedes mandar un saludo a mi sobrino Oscar que junto con su papá éramos americanistas intensos ya su papá no está pero bueno si le puedes mandar un saludo a mi sobrino Oscar claro que sí Oscar te mando un abrazo fuerte un saludo grande y ojalá algún día tu tío nos presente pues nada más que quedo yo la verdad es que le quiero agradecer a mi papá que está aquí al lado mío por llevarme a ver a la América de los ochentas que me enamoré de ese equipo que tú jugabas y metías goles estaba muy chavito pero sí lo veía aunque me veía más joven pero te agradezco esos momentos que y esos esas jugadas que hiciste que los americanistas nos sintiéramos orgullosos y gracias por esos goles y les mando muchos saludos a mi papá que lo quiero lo amo a toda la familia deseo los honores para despedirte Daniel muchísimas gracias por estar con nosotros en tribuna no yo yo de verdad les agradezco a todos ustedes el tiempo que me brindaron disfruté mucho este momento saben que disfruto mucho siendo americanista que les agradezco sobremanera a todo el americanismo todo lo que me han brindado desde el día que pisé este país y no queda otra arriba de la américa y ver los campeones nuevamente claro venga ruso ruso muchas gracias un gustazo muchísimas gracias a toda la gente que estuvo viendo el programa nos vemos a la próxima señores hasta luego adiós